Estamos convencidos que el transporte de cargas y puntualmente el transporte de carga ferroviaria debe estar en manos del Estado, porque es una forma de poder abaratar los costos de la logística que tienen una gran importancia en este modelo de desarrollo productivo que tiene la Argentina. En abril del año 2012 transportábamos 74.417 toneladas, en abril del 2013 hemos transportado 81.572 toneladas, incrementamos el 10% ya la capacidad transportada del Belgrano Cargas a partir de la intervención. Hemos aumentado la facturación a abril del año pasado contra abril de este año un 81%, de 6.477.177 pesos que facturaba el Belgrano Cargas en abril del año pasado, a partir de la intervención este abril hemos facturado 11.730.115 pesos y hemos incrementado la cantidad de clientes en un 17%. Empezamos a diversificar lo que hoy transporta la línea Belgrano Cargas. Nuestro objetivo es este año llegar a transportar 107.000 toneladas por mes y en el año 2015 llegar a 300.000 toneladas por mes que transporte el servicio ferroviario. Hoy la relación del transporte de carga es un 90%, 89% a través de los camiones y un 11% a través del transporte ferroviario. Nosotros debemos revertir esa ecuación porque está fundamentalmente vinculado al tema de los costos del transporte relacionado fundamentalmente con la competitividad de la economía argentina. Lo importante acá es que como ustedes saben, yo soy un defensor del Estado, creo que el Estado cuando hay decisión política y hay gestión es mucho más competitivo que el sector privado. Nosotros podemos dar testimonio de lo que ha sido el Estado en estos últimos años de la misma forma que creímos conveniente en este caso estatizar el Belgrano Cargas porque estamos convencidos que las concesiones fueron absolutamente un fracaso y porque no acompañan este proceso de crecimiento que necesita la Argentina y sobre todo en materia logística para bajar los costos y hacer que los productos argentinos sean más competitivos. No descartamos tampoco hacerlo en materia de transporte de pasajeros si es que las unidades de gestión operativa no cumplen con el objetivo que nosotros nos hemos trazado que es que los pasajeros viajen todos los días un poco mejor.